Hola, antes de proceder al vídeo de gas, vamos a ver un poquito de teoría del sistema hidráulico del embrague. Es muy sencillo, el pedal es del embrague, activa el cilindro maestro, que es donde va el botecito donde rellenamos con el líquido de frenos todo este circuito hidráulico, hasta el cilindro esclavo o cilindro receptor que va en la caja de cambios, ahí es donde tenemos que buscarlo. Y lleva un purgador, esta piececita que es la que vamos a abrir. Así que vamos a ver ya el vídeo de gas. Para cambiar el líquido del embrague, en este caso un embrague hidráulico, claro, vamos a abrir el purgador abajo, una llavecita de 10, vamos a abrir la tapa superior de llenado arriba y con ese vacúmetro le vamos a ir haciendo vacío. Vamos a ir vaciando todo el circuito. Mientras tanto vamos a ir rellenando por arriba y vamos a hacer este proceso hasta que salga el líquido completamente limpio. Va a arrastrar mucha mierda del circuito y nosotros iremos vaciando el vaso, el vaso que se nos va llenando del vacúmetro, iremos viendo cómo va el color, ahí se sigue viendo oscuro. Cuando el líquido sea transparente, bueno, amarillito, tal y como lo echamos, pues será que el circuito está limpio. Nos va a costar un bote, pero por 4 euros nos merece la pena, dejamos todo limpio y sin problemas. Una vez que creemos que ya está todo bien limpito, pues lo dejamos a nivel, ponemos el tapón, cerramos abajo el purgador, nos metemos en el coche y bombeamos el embrague. ¿Que tiene buen pedal? Perfecto. ¿Que tiene mal pedal? A repetir operación. ¡Suscríbete al canal!